Grupo Herdes acordó comprarle a Grupo Ado su negocio Cielito Querido Café por 280 millones de pesos. Cabe recordar que la empresa mexicana ha estado en los últimos años diversificando su portafolio. Por ejemplo, ellos revivieron a la marca de nieves danesa 33, así como algunas otras compras que han estado haciendo recientemente para este crecimiento inorgánico, es decir, mediante las adquisiciones. Con esto, Herdes fortaleció su portafolio de marcas, las cuales incluyen a Nutriza y a la cafetería italiana La Batza, con 500 puntos de venta. Cielito Querido Café tiene más de 10 años de historia y 78 locales en México, con ventas por 420 millones de pesos anuales. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba y en bajos de perales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre. ¡Gracias!